Bueno, el pensamiento hoy va cobrando cuerpo acerca de mirar un partido de fútbol y el estrés mental que eso apareja. Como dice Walt Disney, todo lo que alguna vez el hombre piense, posteriormente puede ser realidad. Entonces el pensamiento que va tomando cuerpo hoy en día son las observaciones que vienen de la época mundial de Alemania, en el 2006. Y el relato es que los alemanes vieron, a ver si se acuerdan, Argentina fue a la final con Alemania, donde perdimos por penales. Bueno, en ese mundial, en esa campaña de Alemania, Alemania es un país muy futbolero, ellos vieron que se incrementó hasta dos veces y media la internación por isquemia, o sea, por angina de pecho y por infarto. Bueno, esa primera observación fue publicada y quedó como una cuestión que iba a dar cuerpo al pensamiento que teníamos todos. Y de hecho que relatos individuales tenemos todos los cardiólogos. Yo quiero contar una para que esto tenga cuerpo en el pensamiento de todos los que nos escuchan. Hay un famoso cuento de Fontana Rosa que se llama 19 de noviembre de 1971. Ocurre en la ciudad de Rosario un domingo. Casale era un hincha de fútbol que tenía prohibido por su cardiólogo, también deportista, ex Puma, José Luis Moff, que vaya a la cancha de fútbol. Un paciente coronario con insuficiencia cardíaca, pero Casale era una cábala para los hinchas de Rosario, lo van y lo secuestran de la casa y lo llevan al partido. Al final del partido, Rosario ganó ese partido, salió campeón y Casale se murió en la cancha de fútbol. Este cuento que cuenta Fontana Rosa tiene que ver con el hecho real de que el cerebro no distingue alegría de frustraciones y es un estrés mental. Y así como una alegría mata, las frustraciones tienen también su impacto. Vale decir que en este momento del mundial uno podría decir varias cosas. Que los coronarios, que las personas con arribas, con insuficiencia cardíaca tengan cuidado, tomen tranquilizantes, tengan una actitud sabiendo que deben prevenir, no estresarse. Y de alguna manera si deciden mirar el partido, bueno, que lo hacen bajo una condición mental diferente a evitar el estrés en forma sorpresiva que los puede conducir a eventos cardiovasculares mayores. ¿Cuáles son las consecuencias que podrían tener estas personas? Bueno, la muerte súbita. Yo tengo, puedo contar historias. En el año 94, era el mes de junio, el mundial era en Estados Unidos. Argentina jugaba contra Camerún, un famoso partido laboriosísimo, con mucho esfuerzo. ¿Se acuerdan que Muñoz decía Borom Bombón es el equipo de Camerún? Bueno, ese equipo casi nos dio un dolor de cabeza. Al final del partido, en mi casa, que estábamos, era un día de calor, era invierno, pero era un día de calor, estábamos mirando el final del partido, suena mi teléfono y me voy a 10 cuadras de mi casa y encuentro a mi paciente caído en la silla y muerto. Un famoso personaje de la ciudad que esto marca a tintas lo que pasa con el estrés mental en un partido de fútbol en pacientes enfermos, no en cualquiera. Son pacientes enfermos que ya tienen una carga de enfermedad y se complican por el estrés mental. O sea que el estrés mental es la causa que en pacientes con enfermedad cardiovascular hay que cuidarlos en esta época del mundial. Si uno habla, dice hay que prevenirnos, es un mito. No es un mito, es real y hay casos. Es real, es real, por eso digo, el pensamiento nuestro fue cobrando cuerpo detrás del cuento de José Luis y Moos, de Fontana Rosa, detrás de lo que a mí me pasó personalmente y detrás de las publicaciones de los alemanes en el 2006. Entonces esto realmente no es algo que nos trae, si bien haría falta observaciones mucho más importantes para poder ofrecer algo diferente en estos casos que todavía hoy no sabemos bien, por eso digo, protegerse, tomar tranquilizante y decir, bueno, si voy a venir a un partido tengo que verlo con una actitud mental diferente y no con la pasión que me caracteriza a mí en las cosas de la vida. Doctor, ¿en todos los casos es así o si tiene un antecedente? Es con antecedentes. Yo diría que esta es una cuestión que estamos hablando de pacientes con antecedentes donde el estrés mental libera mucha adrenalina y la adrenalina en los coronarios, insuficiencia cardíaca, precipita arritmias, precipita vasoespasmo y precipita trombosis, que son los tres eventos cardiovasculares mayores que pueden llevar a un infarto masivo y a la muerte. En estos casos habría que hacerse estudios, ¿no? Me imagino, ¿desde cuándo nos tenemos que hacer estudios para saber qué tenemos, qué análisis tenemos también para conocernos un poco más? Bien, esta es una verdadera otra gran capítulo de la vida y creo que de alguna forma la palabra es prevención para la salud o prevención cardiovascular en este caso y tiene que ver con los hábitos de vida. Hay factores que no son modificables que tienen que ver exactamente con la edad que tenemos cada uno, el sexo, el hombre más expuesto que la mujer, hoy en día ya no tanto porque la mujer llega a más edad y también se enferma igual que el hombre y el hecho natural de lo que significa la genética, de lo cual cada uno venimos marcado. Estos son no modificables. Pero hay otros que son sí modificables y que son los que uno tiende hoy con la educación a poder llegar a que todo el mundo los conozca y modifique sus hábitos. El de la obesidad, el del sedentarismo, el del tabaquismo, el de la hipertensión, el azúcar alto, el colesterol elevado. Y estos son modificables, son tratables y de alguna manera evitan condiciones de enfermedades mayores a temprana edad. Yo creo que hoy habría que hacer hincapié para que la gente a través de su educación para la vida que recibe de las escuelas sepa de qué se trata vivir y sepa de qué se trata un service de salud, digamos, ¿no? Que sepa cómo controlar, qué controles hacer, a partir de qué edad, para poder llevar una vida un poco más saludable postergando a edades más tardías la aparición de enfermedades cardiovasculares. Bueno, desde muy pequeños, algunas escuelas piden realizarse controles para ver si pueden realizar una educación física o de qué manera. ¿Eso es un método de prevención? ¿Allí se pudo ver o se pudo encontrar? Así debe ser. Yo diría que todos, todos, antes de los 16 años deberían tener un análisis de sangre y un electrocardiograma. Esto es lo que va a evitar la aparición de la muerte súbita en los chicos, en los adolescentes que hacen deporte. Y otras enfermedades como el hipotiroidismo, como la anemia crónica, cada vez que uno piensa en esto, dice que esto se trata desde un análisis de sangre y el hecho de un electrocardiograma para ver si hay una enfermedad que no es frecuente en gran población, pero en poblaciones dirigidas como son los deportistas, hay que hacerle a todos. Yo creo que después, entre los 20 y los 30 años, en esta década, habría que hacer un análisis de sangre tres veces en los 10 años, o sea, cada tres años, un análisis de sangre, un electrocardiograma cada cinco años y tomarse la presión cada dos años. Bien, perfecto. Y después de esta edad, y digamos que ya el interregno, uno lo espacía un poco menos y lleva un chequeo de sangre, se mantiene cada dos años, un electrocardiograma también cada dos años y tomarse la presión por lo menos cinco veces al año. ¿Tiene algo que ver las comidas? Allí veíamos una imagen de la alimentación, por ejemplo. Por supuesto. Hoy debemos decirle que la fuente proveniente de lo que es lo cárnico y lo lácteo son los dos factores más grandes que precipitan aumento del colesterol. Al lado de esto está todo lo que es la ingesta de harinas, dulces y alcohol, que aumentan los triglicéridos y por una vía diferente aumentan la posibilidad de enfermedad coronaria y, por supuesto, de hipertensión, de obesidad y de diabetes. Vale decir que la alimentación es la base. Yo diría que las tres patas que manejan la prevención hoy en día para cualquier enfermedad es el peso, la actividad física y la alimentación. Doctor, las altas temperaturas también interfieren en lo que es el cuidado del corazón. Hay por ahí en algunos lugares que caen desmayados, caen en las calles, algunas personas que por ahí están sofocadas, me imagino, por el calor intenso. Bueno, yo creo que el calor intenso tiene que ver con la posibilidad de que en enfermos cardiovasculares estén o se deshidraten espontáneamente en ese día o estén deshidratadas previamente y vivan deshidratados por los tratamientos con diurético. Entonces, cuando hace calor, a estos pacientes los médicos suelen reducirle la carga diurético y lo incitan a que tomen más agua. De todos modos, siempre hay que tomar un poco más de agua, no más de un litro y medio por día, dos litros, en los enfermos cardiovasculares ya es mucho, dos litros, pero un litro y medio está bien y el resto es un poco lo que, como siempre digo, cuando baja la presión se puede producir un reflejo neurocardiogénico que baja la frecuencia cardíaca y precipitar cualquier cuadro de síncope o de presíncope en pacientes predispuestos. No tanto así como que durante el frío pasen estas cosas, sino con el calor. Doctor, antes de despedirnos, ¿qué prevenciones les da para el día miércoles estos preparativos? Nuevamente vamos a jugar contra Polonia para los enfermos que tienen algún antecedente. ¿Qué les dice usted? Partido duro que si los hay va a ser nuestro del miércoles. Yo creo que la condición es dormirse una buena siesta y estar tranquilo desde la mañana sabiendo que va a ser un momento de estrés, quienes puedan que tomen un ansiolítico en horarios de la mañana y que de esta manera estamos como poniéndole un filtro al estímulo que puede producir la frustración o la alegría en un enfermo cardiovascular previo. ¡Gracias! ¡Gracias!